Música Con el fin de detectar a tiempo el cáncer de seno, la gobernación y la IPS de tu imagen salud beneficiarán a 300 mujeres de escasos recursos con exámenes de última tecnología para disminuir la mortalidad por esta enfermedad. Vamos a avanzar para que las mujeres pobres, vulnerables que necesiten el examen y sobre todo ahora que se está presentando el fenómeno en menores de 40 años puedan hacerlo y puedan detectarlo a tiempo y puedan hacer los tratamientos que les permitan salvar su vida y que les permitan generar un nuevo proyecto de vida. Desde ahora en adelante los pequeños que viven en la vereda Altabor y los sectores aledaños que limitan con el país de Venezuela podrán acceder fácilmente a la educación gracias a la gestión realizada por la Secretaría de Fronteras ante la Agencia de Cooperación USAID, Colombia Transforma. Hoy estamos dándole la apertura y dándole la posibilidad inicialmente a 40 niños de este sector, colombianos y retornados y venezolanos. Beneficia mucho porque como antes hablábamos el transporte que era un peligro para los niños de aquí del Tabor que tenían que trasladarse y bajaba muy noche pues eso ya es un beneficio grande para los habitantes de aquí tanto del Tabor parte colombiana como parte venezolana. El próximo 26 de julio la Gobernación de Norte de Santander tiene prevista una jornada de recolección de pilas denominada Pilatón por el bienestar de nuestro medio ambiente. La campaña fue presentada este martes en el municipio de Durania por la Secretaría de Educación Miriam Ortega Quintero y la Secretaría TIC Marina Lozano. La importancia es que precisamente todos esos materiales contaminantes como lo es el plomo en la mayoría de las baterías y otros tantos elementos que son perjudiciales para el ser humano no lleguen a nuestros alimentos. Es una gran invitación para la gente de Durania para que nos colaboren en esta iniciativa que tiene la Gobernación de ayudar a limpiar el ambiente no solo para el ser humano sino también para todas las otras especies.